que han sido utilizadas para poder ganar espacio productivo al territorio. Entre ellas tenemos los huarugaros, andenes, que son muy conocidos por nosotros, acueductos y ocanales, que también son conocidos por nosotros, y la tecnología ocupacional. Eso está básicamente ligado al asentamiento poblacional y a la articulación entre estos llamados caminos. Y, lógicamente, estamos hablando de la gran red vial prehispánica que unió el Tahuantinsuyo o que lo conectó durante muchos siglos. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando un mapa de lo que corresponde a la complejidad arqueológica, también tecnología productiva como pecuaria. Todo lo que se encuentra resaltado corresponde al valor medio y alto en este tipo de variables. En las variables históricas y republicanas, básicamente corresponde a la infraestructura social, a las unidades productivas coloniales, a los ambientes que tienen trascendencia histórica, zonas monumentales independientes entre sí, y entornos paisajísticos monumentales, también conocidos como ambientes paisajísticos, o ambientes urbanos monumentales o rurales monumentales. Cuando se unen todas estas variables, podemos nosotros tener este mapa de valor patrimonial histórico de la macroregión centro-sur. Y, finalmente, trabajamos también en mapas de zonas con valor natural, donde se encuentran áreas que ya mencioné, protegidas por el Estado y con alguna incidencia regional o local, para obtener el mapa de patrimonio natural. Además del patrimonio natural, nosotros como cultura también estamos incorporando un nuevo elemento, un nuevo término a estas unidades de gestión cultural llamadas hitos geográficos o espacios sagrados como parte económica. Hitos geográficos o espacios sagrados. Los hitos geográficos son principalmente todos aquellos elementos naturales que tienen una alta carga asociativa, que han representado un simbolismo en las prácticas humanas y que han sido asociadas a muchos grupos poblacionales que han permanecido en ese mismo territorio durante mucho tiempo, incluso hasta hoy. Por ejemplo, en la fotografía vemos la laguna de Choclococha, que está ubicada en Huacabelica, que es un elemento sagrado. No es exactamente un apu, pero sí es una cocha muy importante para esta población. Y sobre ella se generan ritos. Por ejemplo, lo que se encuentra enfrente es lo que se conoce como apacheta, que no es más que una aglomeración de rocas que tienen un alto índice religioso. ¿Cuál es la importancia de los hitos geográficos? Son básicamente elementos naturales que son referentes para una identidad local y territorial. Luego, tienen una significancia simbólica y cultural porque es en base a estos hitos que ellos consideran que se debe su producción. Tienen una buena producción gracias a estos hitos. Pueden adivinar si tienen una baja o alta producción o un mal año agrícola o pecuario gracias a estos elementos. Es por eso que tienen un alto valor simbólico. Y así también representa un espacio de una dinosidad biológica y cultural relativamente alta. integrados todas estas variables, finalmente podemos deducir cuáles serían los posibles paisajes culturales en la región, o en este caso, en la macroregión. Es así como se territorializan todos los elementos y todos los valores culturales tanto tangibles como inmateriales. Una vez que se han identificado en gabinete estas áreas, nosotros realizamos devaluación en campo tanto para validar el límite como para evaluar la degradación o la posible degradación. La posible degradación del paisaje estaría basada en los elementos que yo cito aquí, como los pasivos ambientales mineros o de pronto concesiones que están a punto de ejecutarse, contaminación marina, fluvial o lacustre, sobre explotación de suelos, sobre pastoreo también es posible, la deforestación de los mismos por actividades humanas, la erosión y otras causales que también serían críticas para este fin. finalmente se va a trabajar la caracterización. Una vez trabajados los elementos que se encuentran a la izquierda que ya mencioné, se procede a tipificar y determinar si es que este paisaje cultural será un elemento netamente asociativo o diseñado o evolutivo continuo. En el tema de diseñado es básicamente una forma que se ha trabajado mucho en el viejo mundo, por así decirlo, en Europa, quizás en Asia también. En nuestro país, básicamente no tenemos un paisaje cultural diseñado, estamos proponiendo y se está evaluando considerar quizás el sector más aproximado a la costa o al litoral, como un circuito que puede trabajarse como un espacio estéticamente alto o cultural. Y finalmente, luego de la variación del campo, se tienen unas áreas más ajustadas de lo que sería el paisaje cultural, de la macro-región centro-sur. En Ayacucho, por ejemplo, se han podido identificar cuatro. Y uno de ellos es el área potencial, por ejemplo, Coracora-Sara-Sara, que es un sector que se encuentra próximo, o en el ámbito de la laguna Parinacochas. En él, básicamente, se ha podido reconocer la peculiar y trascendental forma de poder trabajar el tema del ganado. ¿Por qué? Porque hacen lo que se denomina la crianza del agua, que no es más que el aprovechamiento de los bofedales y la extensión de los mismos para tener una mayor producción pecuaria. Además, existen algunos mitos relacionados, algunos símbolos asociativos que reflejan sobre la laguna Parinacochas. Este es el ámbito. Y los valores patrimoniales que se han podido mostrar son los que se encuentran allí. La complejidad del patrimonio prehispánico, la presencia del patrimonio natural singular, como el tema de la laguna, la presencia de valor simbólico o asociativo, tanto por el Apusara-Sara como por la laguna Parinacochas. Presencia del patrimonio colonial republicano, es un sector donde hubo una reducción indígena relativamente alta, o media, una reducción indígena relativamente media. Y presencia del sitio arqueológico de Incahuasi, que es el más reconocido en el sector. También, además de Ayacucho, estamos trabajando hoy en día en la región Amazonas. Básicamente en el sector sur, en la provincia de Chachapoya y parte de la provincia de Luya. En el paisaje Valle Alto de Ducubamba, es una clara muestra de un paisaje cultural evolutivo continuo. ¿Por qué? Porque se ha podido determinar una alta dinámica productiva y cultural en un territorio relativamente amplio, que es el corredor del Valle de Ducubamba, del río Ducubamba, donde se muestra el gran monumento ya conocido llamado Cuela. Pero a la vez, tenemos una serie de poblaciones, arquitectura original del sector, tenemos también una actividad artística, artesanal, también bastante fuerte y homogénea, a pesar de los condicionantes morfológicos, como mostramos, por ejemplo, en la fotografía. ¿No? Todas estas terrazas se han convertido en zonas agropecuarias. Todas estas laderas fueron ocupadas anteriormente por nuestros antepasados. Hubo ocupación colonial, se aprecia. Bueno, este es un grupo de fotografías que también acompaña a la justificación del Valle de Ducubamba como patrimonio cultural. Este es el sector norte de nuestro paisaje, donde se encuentra, por ejemplo, Carajía. Hay alta actividad pecuaria moderna, como por ejemplo los potreros, para manejo de ganados, así como Caballos, entre otros. Y bueno, diferentes imágenes que pena que no se pueden ver bien, que demuestran la alta cualidad que tiene este sector para ser trabajados como un paisaje cultural. Todo ese sector que se encuentra en verde intenso son zonas de protección que han sido decididos en la zonificación ecológica y económica. ¿Qué es lo que digo, por favor? Sí. Esta es la distribución final de las áreas potenciales identificadas en el Perú, que son 118 en total. Y ahora les quiero mencionar un poco la articulación de los lineamientos de la política nacional de ordenamiento territorial. Cómo nosotros hemos estado trabajando dentro de lo que era la política de ordenamiento territorial y además hoy en día en lo que es el plan estratégico de desarrollo, ¿verdad? Nosotros nos encontramos dentro del objetivo primero, que es el de facilitar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, considerando y en concordancia con la preservación del patrimonio natural y cultural. Específicamente en el lineamiento 1,2 en el que indica que promovemos el proceso de ocupación del territorio con procesos culturales o perdón, con criterios culturales. Los lineamientos de la política cultural son ocho y yo estoy enmarcando básicamente los cinco que corresponde al reconocimiento de la diversidad cultural, a la defensa y apropiación social del patrimonio, impulsar la institucionalidad del ministerio frente a la gestión del territorio, fomentar la creación cultural como actividad de desarrollo económico y promover la participación ciudadana en la gestión de su propio patrimonio cultural. La perspectiva en corto plazo del ministerio de cultura es promover la identificación de unidades que son territorios culturales como los que he mencionado anteriormente, así también impulsar la generación de mecanismos técnicos para poder gestionar esos territorios. Así también queremos impulsar la promoción de proyectos políticos que promuevan la descentralización e integración intercultural culturales y fortalecer la generación de lineamientos y políticas intersectoriales que promuevan esta cohesión para una debida implementación a nivel de programas y proyectos de tipo sociales y también porque no educativos. La perspectiva del ministerio de cultura en base a la gestión del territorio a mediano plazo corresponde a la implementación de políticas culturales que contribuyan a la cohesión territorial siendo este el soporte de la construcción de visiones regionales. Otra perspectiva corresponde a impulsar la integración de las políticas multisectoriales y del desarrollo regional para la construcción de proyectos culturales regionales que ya se están realizando hoy en día con la finalidad de consolidar una percepción más colectiva de pertenencia en la sociedad y finalmente implementar los mecanismos para la gestión sostenible de estos territorios culturales. Y la perspectiva territorial a largo plazo de nuestro sector corresponde consolidar los mecanismos de gestión y de participación ciudadana para estos territorios que se convertirían en instrumentos de planificación territorial. Otra perspectiva corresponde consolidar la cohesión territorial y cultural que finalmente valore la condición plurietnica de nuestro país. Y finalmente ya terminó fortalecer la identidad cultural como un valor de la sociedad que es la base fundamental para consolidar la visión y construcción de nación nación pluricultural. Entonces es en ese sentido que nosotros hemos estado trabajando la forma de alguna manera más óptima para poder gestionar desde cultura el territorio. Además decir que no trabajamos solos o no es una idea que ha nacido de pronto del sector y que estamos denomiendo la de modo aislado estamos ya compartiendo con otros sectores del Estado para poder consolidar y concretar el proyecto que tenemos de territorio cultural. Bueno es en base a esto que quería ofrecerles y quería alcanzarles esa nueva categoría y espero que puedan conocerla cualquier información se pone en la página web del ministerio y bueno si hay alguna pregunta agradecemos la participación de la doctora María Chamorro un aplauso por favor vamos a informarle a los colegas que nos siguen mediante la red la televisión que el programa efectivamente lo vamos a estar transmitiendo en vivo hasta las 10 de la noche y las preguntas que nos están llegando al correo van a ser absueltas posiblemente por nuestros expositores Bueno coleguita por el tiempo en representación del colegio ingenieros del consejo departamental de Lima del capítulo ingeniería agrícola le hacemos presente este reconocimiento un favor sí quisiéramos que también transmita este reconocimiento a la doctora Diana Álvarez Calderón de la Universidad de Cultura por su apoyo vamos a invitar a la Magíster María Luisa Marías quien nos va a responder sobre un tema referido a la propuesta de articulación de procesos que no se ha que no se ha que no se ha Gracias. Buenas noches. Agradezco al ingeniero Domingo Espinosa la invitación. Bueno, el tema que propongo hoy es una propuesta de articulación del proceso para el ordenamiento, la planificación y la gestión territorial. Esto sobre la base de algunas experiencias ya que he tenido en el territorio, trabajos de zonificación, no necesariamente ecológica y económica, pero sí de zonificación para actividades productivas en la Amazonía, luego en el proceso de dematación territorial y ahora último en las actividades de las políticas territoriales que vienen implementando de alguna manera los gobiernos regionales en nuestro país. Entonces, vamos a iniciar un poco con esto. ¿Qué tenemos? Primero tenemos que fijarnos qué es lo que tenemos en nuestro territorio. Tenemos un territorio, tenemos toda una riqueza, tenemos de ello, explotamos el territorio, no explotamos. Trabajamos en el territorio, hacemos actividades productivas, extractivas, se caracteriza justamente nuestra economía por el desarrollo de actividades primarias, ¿verdad? Principalmente nuestro territorio es diverso, tenemos una cantidad de ecoregiones, ¿no? El día de ayer justamente hablaba un especialista del Minam que teníamos 23 ecoregiones, sin embargo, bajo otros criterios teníamos mucho más zonas ecológicas, ¿no? Y zonas económicas, inclusive. Pero ese territorio cuando está muerto, ese territorio tiene vida, tiene actividad, tiene población, tenemos eso, ¿no? Y somos multiculturales, tenemos muchas etnias dentro del territorio. Y eso es lo que se hace complejo, quizás a la hora de articular esos procesos, a la hora de elaborar normativas, procedimientos, ¿no? Entonces, los que estamos aquí, quizás la mayoría, todos los que estamos aquí, hemos pasado por la universidad, por una academia técnica, ¿no? Tenemos una visión de desarrollo, que es la visión occidental, la visión del trabajo, cómo queremos producir el desarrollo de nuestros territorios, pero no hemos contado con la visión que tiene ese poblador, quizás del norte del país, ¿no? De una comunidad campesina del sur del país, o de una comunidad nativa de la Amazonía. Entonces, ¿dónde están esas identidades? ¿Cuáles son esas aspiraciones que ellos tienen sobre ese territorio? ¿Cuál es esa perspectiva de desarrollo de ese territorio? Entonces, eso es principalmente lo que adolece nuestras normativas, nuestros reglamentos, desde siempre. Tenemos que estar también, reconocer, reconocer nuestras debilidades. Somos una sociedad quizás individualista. Cada uno quiere salir adelante sin contar mirarlo a los demás. Y eso se refleja en nuestras normativas sectoriales, en nuestras normativas nacionales, en nuestras normativas de gobierno local, regional. No hay una forma de articulación. Cada uno quiere hacer lo suyo. Bueno, ya hablábamos de los grupos técnicos, como mayor detalle, ya lo vio la ingeniera hace un rato, ¿no? No solamente en la Amazonía, también en el sur del país. Tenemos los quechoblantes, los aymaras, cada uno con sus diversas señales, los neopacas, los orígenes de la libertad, los lenguas aymaras y quechos, cada uno con su visión de desarrollo diferente. Pero todos queremos esa oportunidad. Queremos que se nos refleje lo que queremos del territorio, ¿no? No solamente extraer recursos y que lo administren los gobiernos regionales y el Estado social, sino tener esos beneficios, ¿no? Entonces, eso es lo complejo. ¿Y nuestra Constitución qué dice? Dice, pues, que el territorio, ¿no? Territorio de soberanía es un jurisdicción, dice, el territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo de los públicos. O sea, esa es nuestra riqueza, nuestra territoria, ¿no? ¿Qué dicen los recursos naturales? Dice que estos son renovables y no renovables. Son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Pero, ¿quiénes somos la Nación? La Nación somos todos, pues, ¿no? Todos, no solamente los que estamos en la costa o los que dictaminamos las normativas, las leyes, no. Sino todos. Esa es la Nación. Es pluricultural, multietnico, ¿verdad? Entonces, en esa complejidad es la que nosotros nos toca. Pues, no somos quizás en países de Estados Unidos, donde quizás todo es más uniforme, donde casi no tienen cultura. Nosotros sí tenemos culturalidad y cultura. Cada uno quiere y tiene una visión de desarrollo. Y eso es lo complejo. Entonces, dentro de esa complejidad, tenemos que priorizar algunas alternativas, ¿no? Vamos a ver esos impactos de nuestras actividades. Tenemos varios. Porque cada uno quiere hacer lo suyo. Porque cada uno, de la manera que quiere, quiere apuntar por un desarrollo, ¿no? Y principalmente, a veces, poco sesgados en los sectores, cada uno ha hecho lo que ha podido, ¿no? En minería, ha ido extrayendo, sacado, y hemos salido adelante. Seguimos creciendo como país. Pero no hemos tomado en consideración esos impactos, ¿no? Algunos impactos negativos. Un poco la falta de presencia del Estado en algunas zonas del territorio nacional ha permitido, pues, actividades ilícitas, ¿no? De la extracción de madera, de zonas que no deberían, porque afectan el territorio, ¿no? Asentamientos de poblaciones donde no deberían, porque son zonas muy riesgosas, peligrosas para la vida, para el desarrollo de la vida, pero están ahí, ¿no? Y bueno, en fin, una serie de actividades. En el mar, hay que decir, ¿no? Tenemos normativas que a veces cesgan también la intervención de los pequeños pescadores, de las grandes empresas que también tienen oportunidad, ¿no? Como en otros países. Entonces, en la comparación Chile-Perú, ¿no? Como las normativas dan apertura a las medianas y grandes empresas, para las pesas. Entonces, todo ese tipo de regulaciones, quizás es con los resultados que hemos tenido al momento de elaborar las normativas, las competencias. ¿Cuáles son? Bueno, las condiciones de concentración y dispersión territorial, en este caso poblacional, en el territorio. Tenemos que en la costa, principalmente se concentra en Lima, no en Lima provincias, no en Lima, Lima, no en Lima departamental, sino en Lima provincias, la mayor cantidad de población, ¿verdad? Ahí tenemos toda la población concentrada, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Cuáles son las condiciones de concentración? No solamente está como aquí, como estamos acá en el territorio, tenemos de todo, y sobre todo en las periferias, ¿no? Tenemos un montón de población afinada, población que están ubicadas y localizadas en lugares que no corresponden. La vida, pues, es un riesgo latente, constante, ¿no? Y quizás en un análisis costo-beneficio del país, ante un, si Dios no quiera, bueno, yo sí soy creísta de Dios, no quiere un desastre inminente, porque estamos justamente ayer hablando de ese tema, debemos reconocer que estamos dentro del cinturón de fuego del vacío, ¿no? En cualquier momento se puede dar un desastre aquí, ¿no? Y estas condiciones, pues, que tenemos en nuestra periferia urbana, de Lima metropolitana, sería, en un análisis costo-beneficio, sería costosísimo, ¿no? Es más, la regulación misma de la habitabilidad en las áreas urbanas, ¿no? Nosotros estamos donde el PICAPIC, ¿no?